Señor agricultor, ya está en el valle la famosa grasa doblecero Cotton Picker. La grasa de mayor demanda porque ha sido elaborada con la consistencia necesaria para nuestro clima. Ni muy dura ni muy aguada, es la mejor grasa para su piscadora de algodón. Adquiera la ensurtidora Páser en San Luis Calle 4 y 5 de Mayo, en su cruzal Valle de Puebla y en Mexicali en su matriz de Boulevard Lázaro Cárdenas. En sus compras de lubricantes reciba el 15% de descuento en filtros para trabajo pesado. Surtidora Páser